Hoy vamos a aprender a construir una cinta de gimnasia rítmica. Para ello necesitamos una cinta de raso de unos 4 metros de largo y 4 o 5 centímetros de anchura, un palo de madera o vara metálica de entre 55 o 60 centímetros, aguja e hilo, cinta aislante, esparadrapo, cinta, arandelas, alcayatas y tijeras. Vamos a comenzar forrando el palo, que es lo que utilizaremos como varilla, de cinta aislante, para que el tacto sea más agradable. Podemos añadir un poquito más de cinta aislante en el borde, si consideramos que este no es todo lo regular que debería ser. Música A continuación cogeremos la alcayata y comenzaremos a hacer un agujero en una de las partes. Enroscaremos hasta que toda la alcayata esté insertada dentro del palo o bien de la madera o la varilla que utilicemos. A continuación cogeremos ambos extremos de la cinta de raso y los cortaremos lo más recto posible con las tijeras. A continuación pasaremos el mechero por estos extremos para que no se deshilache el raso. Puede que sea necesario que para utilizar el mechero necesitemos la ayuda de algún adulto. En ese caso no dudes en pedir ayuda. Música Una vez que hayamos realizado esto, doblaremos la cinta sobre sí misma un par de veces y realizaremos un pequeño corte en el medio con las tijeras. Música A continuación debemos coser la cinta. Haremos unos pespuntes en los laterales para poder sujetar la cinta. Lo que deberemos hacer será un ojal. Si no sabes coser, como es mi caso, deberás pedir ayuda. Esto sería mucho más fácil de realizar si tuviéramos un sacavocados para hacer ojales o remaches. Ya que de esta manera con ese instrumento pondríamos directamente el remache sobre la tela y ya nos quedaría perfectamente hecho en un solo paso. Pero de no ser así, debemos coserlo como se ve en el vídeo e ir más despacio creando el ojal que nos permita introducir el enganche para unirlo con la varilla. Música Una vez que tenemos hecho el ojal, lo vamos a reforzar utilizando una arandela que coseremos justo encima del ojal previo y nos quedará mucho más seguro. Una vez que ya hemos hecho el ojal y lo hemos asegurado con la arandela, utilizaremos un lápiz para marcar unas pequeñas diagonales que irán casi hasta el centro de la cinta. Tal y como se ve en el vídeo. Y lo cortaremos con unas tijeras para darle la forma hexagonal. Después lo quemaremos un poquito con el mechero para asegurar que no se deshilache y la parte de la tela ya la tendríamos lista. Música A continuación nos tocará unir la tela a la varilla. ¿Cómo la haremos? Pues utilizando hilo o bien cinta que se usa para envolver los regalos, hilo de pescar, pasaremos la cinta por la alcayata que tenemos en la varilla y a su vez por el ojal que hemos creado en la cinta. Y haremos un triple nudo que nos permita sujetar fuertemente ambas partes. Música Para que el agarre de la varilla sea mucho mejor. Vamos a realizar una pequeña empuñadura con esparadrapo de tela a ser posible. Haremos la medida más o menos de la palma de nuestra mano y lo forraremos hasta que nos quede totalmente cubierto esa medida. De esta manera ya tendríamos hecha nuestra cinta de gimnasia rítmica. Ahora solo nos queda probarla y realizar algunos ejercicios. ¿Te atreves? Música 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 Si te ha gustado el vídeo suscríbete a mi canal y dale like. Música Ups, que se ha izolado. Espera, que no me acuerdo cómo se... Si, siéntate. Vete con Juan. Ayla, junto. Música 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 Música